Se acerca la final y probablemente si el resultado de Supervivientes 2021 fuese el de Olga como ganadora, esto sería un golpe en los dientes para Telecinco. Son conscientes de que su gran apuesta es la de estar del lado de Rocío y una victoria de Olga Moreno, en un reality de estas características, lanzaría un mensaje confuso dentro de la clara nueva ideología de la cadena, que no es otra que defender a capa y espada, a Rocío Carrasco. Semana tras semana podemos entrever que la intención de Supervivientes no es otra que hacer ganadora a cualquier otro concursante, ya sea Tom Bruce, Lola o Gianmarco, por ejemplo, y todos los movimientos han ido en esa dirección. La última maniobra ha sido dinamitar la reciente amistad entre Tom y la mujer de Antonio David, y para ello una intervención de Carlos en la que aconsejaba y animaba a su compañero a desconfiar de sus últimas amistades, parece ser el último movimiento para arrinconar a Olga y con ello desvirtuar aún más este concurso.